Buenas tardes, así es, hace pocos minutos el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por el juez Marco Rodríguez, declaró culpable a la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, del delito de concusión. Indicó que como funcionaria, como exfuncionaria pública, cuando fue asambleísta entre 2011 y 2016, exigió aportes obligatorios a sus ex colaboradores a cambio de continuar en sus cargos. En total, María Alejandra Vicuña habría recibido en sus cuentas personales 43 mil dólares. Por esta razón, el tribunal dictó una pena atenuada de un año de prisión. Además, dispuso como pago de restitución el cuádruplo de lo recibido en sus cuentas, es decir, 173 mil dólares. La pena por el delito de concusión es de cuatro años, pero por ella haberse presentado voluntariamente y haber aportado en la investigación, la pena atenuada es de un año. Al momento, Vicuña podrá apelar esta sentencia de primera instancia y también queda el recurso de casación. Esa es la información que se ha suscitado en la Corte Nacional de Justicia. Continuamos en Estudios con más. Buenos días.